Música Cuanto Carmen Cuanto Carmen quedó quieta a las claritas del alma Y se hizo mármol su cuerpo, moreno de pura raza Barcelona Barcelona, dando grito, mandó doblar sus campanas Y se llenó sin aliento al compás de la sardana En aquel momento mismo Se ha apagado el sol de la zambara Bueno, señoras y señores, estamos llegando ya a la final de estas dos fases de canciones de nuestro finalismo Luego la segunda parte es la que no vas preocupando más, la más complicada Pero esta primera parte es un lujo escuchar a estos grandes artistas y a estas grandes voces Voy a saludar a una persona que, bueno, como son tantas cosas, ella me tiene que perdonar Ella es la presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona Y ha venido desde Barcelona aquí para estar con nosotros y disfrutar de nuestro concurso Así que, Paquita, para ti Gracias, Paquita, para ti Muchas gracias Gracias, Paquita, para ti Gracias, Paquita, para ti Gracias, Paquita, para ti Gracias, Paquita, para ti Y se hizo mar por su cuerpo, Moreno de pura raza Barcelona, Barcelona, dando gritos mandó a doblar sus campanas y señaló sin aliento al compás de la sardana. En aquel momento mismo se apagó el son de la sámaras. Carmen, gritará por una danza al vientre de un corán. Carmen, en la cubata extendía la cola de pavo fea. Cuando cruzaste las rayas, ya tu estrella se apagó, ya no acabó la sumaña, ni la encarga tembló. Carmen, Carmen, Carmen... ¡Ay, ay, mi Carmen! ¡Ay! ¡Ay, mi Carmen! ¡Ay, mi Carmen! ¡Ay, mi Carmen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!